La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas martes 28 de noviembre del 2017 34ta semana del tiempo ordinario vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir allí los ríos caudales allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales de los que viven por sus manos y los ricos dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores aquel solo me encomiendo aquel solo invoco yo de verdad que en este mundo viviendo el mundo no conoció su no podéis servir a dios y al dinero antífona del salmo 48 primera estrofa vanidad de las riquezas oíd esto todas las naciones escuchadlo habitantes del orbe plebeyos y nobles ricos y pobres mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara porque habré de temer los días a si agos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni nada a dios un rescate es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa mirad los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y necios y legan sus riquezas a extraños el sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países el hombre no perdura en la opulencia sino que perece como los animales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no podéis servir a dios y al dinero a tesorar tesoros en el cielo dice el señor antífona del salmo 48 segunda estrofa este es el camino de los confiados el destino de los hombres satisfechos son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí dios me salva me saca de las garras del abismo y me lleva consigo no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera no se llevará nada su fasto no bajará con él aunque en vida se felicitaba ponderan lo bien que lo pasas irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz el hombre rico e inconsciente es como un animal que perece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén atesorad tesoros en el cielo dice el señor digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria antífona del cántico himno a dios creador eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria lectura breve está tomada de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 3 todos pecaron y se hayan privados de la gloria de dios son justificados gratuitamente mediante la gracia de cristo en virtud de la redención realizada en él a quien dios ha propuesto como instrumento de propiciación responsorio breve me saciarás de gozo en tu presencia señor me saciarás de gozo en tu presencia señor de alegría perpetua a tu derecha en tu presencia señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo me saciarás de gozo en tu presencia señor a señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo el antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo preces apreciada familia de hora con el corazón radio puntocom alabemos a cristo pastor y obispo de nuestras vidas que vela siempre con amor por su pueblo y digámosle suplicantes protege señor a tu pueblo pastor eterno protege a nuestro obispo tomás y a todos los pastores de la iglesia protege señor a tu pueblo mira con bondad a los que sufren persecución y líbralos de todas sus angustias protege señor a tu pueblo compadécete de los pobres y necesitados y da pan a los hambrientos protege señor a tu pueblo ilumina a los que tienen la misión de gobernar a los pueblos y dale sabiduría y prudencia protege señor a tu pueblo te pedimos padre de infinita bondad por las intenciones del matrimonio de lucerito y abel gómez esposos marisol y abel franco sebastián hidalgo mata familia de antonio rodríguez familias pérez polanco y portes pérez denis pérez alexander quintero nicia severino ana maría hernández márquez nor moral quien pide por la juventud del mundo por la salud de sol el aines miguel ángel domínguez retana familia mendoza abelito patria polanco frank pratz y ana maría de ogracia pedro y gustavo ramírez katerin castillo pérez por el eterno descanso de david ballena vicente rillo y silvia valdivia protege señor a tu pueblo se pueden añadir algunas intenciones libres protege señor a tu pueblo no olvides señor a los difuntos redimidos por tu sangre y admítelos en el festín de las bodas eternas protege señor a tu pueblo unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia invoquemos al padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso y eterno señor del día y de la noche humildemente te pedimos que la luz de cristo verdadero sol de justicia ilumine siempre nuestras vidas para que así merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén ahora recibamos la bendición de lo anime baradís p e 9 agente al cielo y y pero Gracias.